Pues, la verdad es que, te voy a ser sincera, yo, o sea, va a sonar así como de, ay, yo no esperaba que, no, no, pero genuinamente no esperaba llegar, yo genuinamente creí que iba a llegar como, dije, ah, pues, no sé, van a votar tres personas y ya, eso fue lo que yo pensé. Pues, solo puedo decir que me encantó sobornar, no, me entienden, es cierto, me encantó este, me siento bien, me sentí muy bonito, porque la verdad es que fueron parte, amigos, quienes estaban ahí, de que voten por la Riku, les voy a romper las piernas, y yo de, ay, aquí vienen, qué bonitos. Sí. Sí, me cae guardapincho vieja, ojalá, ojalá, ojalá se le rompa la compu. Sí, ojalá, ojalá cuando sea su presentación, el vecino diga, a huevo, voy a poner Cucucum y a Remix Martini. A todo volumen, ojalá. Más o menos, no, más que eso, una cosa que me pasó, y de hecho también la pueden ver en Twitter, es que justamente cuando estaba haciendo lo del cover, mi computadora decidió morir, literalmente murió por un día entero, porque le había comprado unos coolers que traen como un panelcito, ¿no? Y le puse el panel, pero el panel, pues como es chino, plasticoso, así, decidió decir, oye, soy nuevo, ¿y qué tal se explotó ahora? Y, explotó. Sí, fue bien raro todo lo que pasó esa vez, y pues obviamente cuando quise poner todos los componentes de nuevo y que revisé la fuente, que la fuente jalara, y la estuve armando todo el día, otra vez, pues pasó que es como de, mira, sigo viva, pero perdiste todos tus plugins de edición de sonido. Y yo de, hija de tu puta. Pues que le echen muchas ganas, así que animo que sea cual sea la razón por la que se animaron a participar, que no se desanimen y sobre todo que no se peleen, no se peleen, porque al Chile está bien culero que se estén peleando, están viendo cómo está la comunidad y que no se peleen, sobre todo, ¿no? No, pues la idea es que se peleen más. Veamos, estoy pensando, estoy pensando, así. Es buen momento para considerar el suicidio. El horror. Me la pone a mí. En teoría, Hitler funciona. En teoría, chichis mejor que culo, sí, sí, sí. No. 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 Séouts, no.